La temperatura en Lima veinticuatro grados, Tacna veintidós, San Martín veintiocho grados, cinco de la tarde con un minuto. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Karen Santillán hasta Ventanilla. Contigo Karen, te escuchamos. Informa directiva desde los exteriores de la refinería La Pantilla, donde se hace más de una hora representantes de los más de 1.500 trabajadores artesanales de ventanilla afectados por el derrame de petróleo y permanecen en reunión con las autoridades del Ejecutivo y la empresa responsable Repsol. Ellos han sido atendidos hasta las 9 de la mañana en este punto, esperando respuesta a tres pedidos básicos, que son el despedido de un sistema económico, una canasta de víveres, debido a que se han quedado sin trabajo y además se están ofreciendo un empleo mientras se duven los trabajos en el tiempo en la zona. Hola, buenas tardes, bienvenido a Expoja. ¿Quiénes han manifestado antes y manifestado sus representantes a la refinería para sostener esta reunión? Buenas tardes, señorita. Estamos ya los decimos acá, ya estamos acá por una razón, señorita, que nosotros la verdad no podemos contrabajar, señorita, porque nos ha todo dado el brazo, señorita. Estamos haciendo un poco de comunicación, señorita, que está fuera de la familia, pues estamos por ese exceso que está derramado. Y estamos en el caso de que tenemos un padre y familia, señorita, y ya no puedo ni pescar, no puedo hacer nada. ¿Y estos trabajos de tiempo no van a durar días? ¿Tiene el despedido que va a durar cinco meses, años, lo que está viviendo de la medicina? Sí, señorita, ha pasado que más de dos años o tres años va a demorar, señorita, y estos pescados están contaminados, señorita, y qué vamos a vivir nosotros, señorita. Y nos compras, señorita, con una gallecita, señorita. Estamos en conmigo, yo soy padre de la familia, señorita, y yo me gana la vida trabajando en tu casa, señorita. Me da mucha fecha, señorita, y me da mucha fecha, y me da que comer, señorita. Muchas gracias, señorita, que efectivamente estos pescadores artesanales están desde las nueve de la mañana y únicamente han recibido una botella de agua y un paquete de galletas por parte de los representantes de la empresa Rastol. Señalar, además, que se ha precisado que se ha obtenido un plazo afectado en las vallas de Benzalilla, Santa Rosa y Alcón. Es el pan de la mañana que se tiene desde los exteriores de la resinería, la campilla. Es un plazo afectado en el imágenes de cinco minutos. Ahí está la familia ciudadana y esto es lo que ha pasado. No es cualquier cosa. Gracias, Karen, por la información en vivo desde Ventanilla. Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental, Dijesa, alerta a la población y autoridades ambientales y sanitarias sobre el grave riesgo a la salud pública como consecuencia de la contaminación ocasionada por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. En ese sentido, exhorta a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para la remediación de los daños, así como la sanción ejemplar de los responsables. El canciller Oscar Mahurto coordina con la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el apoyo al Perú para atender la emergencia en Ventanilla ocasionada por el derrame de petróleo. También ha tomado contacto con la National Response Team de los Estados Unidos, que agrupa más de 15 entidades que brindan asistencia técnica y recursos para actuar frente a los hechos que involucran sustancias peligrosas, contaminantes, petróleo y otras incidencias ambientales. Ahora nos trasladamos hasta Huachipa, esta vez con nuestra compañera Estefanía Osorio. Contigo, Estefanía. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. Información en directo desde Huachipa. Un cuádruple choque se generó en la autopista Ramiro Priale en el kilómetro 1 aproximadamente. Este hecho se inició cuando el bus de la empresa ETCSRL, conducido por Javier Tix de Salvador, perdió el control e impactó contra el muro de contención de la empresa Cedapal. Posterior a ello se estrelló en un poste de alumbrado público y dos camionetas. Este poste cayó encima de un tráiler provocando un caos total en la autopista Ramiro Priale. El conductor del bus, Javier Tix de Salvador, indicó que se le vaciaron los frenos y no pudo controlar el vehículo. Gracias a Dios no hay ningún herido. Los bomberos, la policía y la municipalidad de Chosica trabajaron arduamente para retirar los vehículos de la autopista. Escuchemos al capitán en retiro, Javier Marquiño, jefe de operaciones de la municipalidad de Huachipa. Por la experiencia que tengo trabajando en Huachipa, ya no es la primera vez que sufre este tipo de accidente de esta empresa. Son varios buses ya que han tenido el tipo de accidente por los mismos motivos, porque se le están vaciando los frenos. No sé, es el control ya de transporte. Debido a esta situación se generó una gran congestión vehicular en plena vía de la Priale. El tráfico caótico fue aproximadamente desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 4 durante dos horas más o menos. El conductor del bus ya ha sido trasladado a la comisaría de Zárate y los vecinos de Chosica exigen mayor fiscalización de parte del Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima, porque están circulando carros sin ninguna revisión técnica. Es la información que tenemos hasta el momento. Para Exitosa Perú informó Estefania Osorio en Lima 95.5 de la FM. Cinco de la tarde con siete minutos. Continuamos en los exitosos del humor. Con Fernando Armas y Miguel Moreno.